Hola a mis suscriptores de canal FormaEDU777 Bueno, aquí tenemos una nueva actividad que vamos a realizar y como podéis observar tenemos un peluche, tenemos una sirena y tenemos algunos materiales esta actividad tiene que ver con el reciclaje y vamos a aprender a hacer con periódico y con, por ejemplo, cinta carrocero, cinta de embalar vamos a necesitar también pinceles, periódicos, esto es cola de empapelar que se mezcla con agua necesitaremos también un recipiente en donde pondremos el agua para pasar tiras de periódico que nos queden impregnadas de cola necesitaremos también, luego, para pintar lo que vayamos a hacer, témperas en varios colores aquí os muestro algunas para que sepáis los materiales que nos hacen falta necesitaremos, pues, por ejemplo, si queréis hacer un peluche pues si tenéis en casa alguno para hacer una réplica del peluche o simplemente una fotografía también nos puede valer para poder hacer lo que nos apetezca hacer yo, por ejemplo, os voy a hacer un buey que es un marisco es un marisco que se suele comer habitualmente aquí en Galicia y que es parecido a un cangrejo pero grande espero que os guste esta actividad para variar un poquito y no estar siempre con el origami seguiremos haciendo origami 3D pero vamos a descansar un poquito y vamos a hacer otra cosa nueva que es el papel maché esto se hace con trozos de periódico que se cortan en tiras primero se hacen... bueno... como se hace el papel maché o las figuras de papel maché pues os lo voy a ir explicando para hacer figuras grandes o cosas grandes tenemos que ir cogiendo hojas de periódico de cualquiera, da igual que marca de periódico lo tenemos que ir apretando así vamos cogiendo más y lo tenemos que ir amoldando paso que lo vamos apretando lo vamos amoldando para que ya vaya cogiendo ya la forma que nosotros le queremos dar como si estuviéramos casi empaquetando algo pero un poco al dun dun esto es lo que va a ser el cuerpo del buey sabéis que un buey es como una concha es una concha así algo ovalada y luego lleva las patas y luego delante aquí lleva las pinzas donde pinzan ellos y las antenas y los ojos pequeños bueno pues vamos a hacer eso os pondré una foto al principio para que sepáis lo que es si lo queremos hacer más grande pues le vamos acoplando más hojas o incluso lo vamos aplastando y por aquí lo vamos a ir ahuecando con los dedos para que nos vaya cogiendo la forma de la concha del buey también podríamos hacer una tortuga que también se pueda hacer así va creciendo y va engordando un buey o un pentollo también se puede hacer un pentollo que es más redondito y también lleva las patas yo lo hice una vez para hacer una broma pesada a un profesor para darle un regalo y se lo tragó porque estaba tan bien hecho que creyó que era uno de verdad bueno puede ser más grande o más pequeño los bueys los hay que pesan más y esos son los que están llenos aunque a veces son faroles como se suele decir y por aquí también le tenemos que ir apretando para darle la forma y ahora vamos a ir cogiendo vamos a coger la cesta de embalar y le vamos poniendo voy a apoyar esto aquí para empezar la cinta cogemos esto y le vamos poniendo trozos de cinta lo podemos como si estuviéramos empaquetando y vamos dándole un poco de forma ya luego si vemos que nos queda pequeño le podemos añadir más papel de periódico y luego más cinta claro ¿dónde se consiguen estos materiales? en lugares donde vendan materiales de pintar de carpintería donde vendan pinceles, pintura de pintar interior o exterior da igual tanto esta como esta también la podéis conseguir en esos lugares en esos establecimientos en ferreterías también las hay que no Este tipo de trabajos también son muy buenos para desarrollar la creatividad y fortalecer el corte prefrontal y la memoria fotográfica. Esto nos puede servir para hacer bien la tortuga, para hacer el caparazón de la tortuga, para hacer el buey o para hacer un centollo. Entonces ahora cogemos y preparamos para hacer las patas del centollo. Ahora con esto para hacer las patas cogemos y las doblamos así y lo vamos retorciendo. Y le enroscamos la cinta de embalar o lo podemos hacer directamente con la cinta de carrocero. Pero esto lo que hace es que siempre nos proteja un poco más la creación y luego también nos dure mucho más. Yo las que tengo, tanto la sirena como un elefante que tengo aquí, tienen siete años. Y hay un búho por ahí que tengo colgado la foto en Google+, que esa la tienen en la oficina de voluntariado de Vigo. Un búho muy bonito. Y el dragón que también está colgada en la fotografía en Google+, esa la tienen en el toho de Vigo, en VigoZo o lo tenían. Según vamos enroscando también vamos apretando para hacer presión y que nos quede ir haciéndole ya la forma de las patas del buey y que terminen así más en pico. Así para estos trabajos es importante que sepáis que no se puede cortar nunca el papel con la mano, o sea digo con la tijera, hay que cortarlo con la mano directamente para que no queden, para que por ejemplo si tenemos que cortar las tiras que luego nos va a hacer falta, al rasgar las tiras así no se pueden cortar con la tijera, hay que cortarlo siempre manualmente para que luego estos bordes que nos quedan aquí cortados se unan mucho mejor a la hora de la tijera. Vamos a echarle la cola de empapelar y después también para que nos quede más liso y poder pintarlo mucho mejor y que no se noten las uniones de los papeles. Esto es algo que tenemos que hacer después ya casi al final de todo. Entonces ahora que tenemos ya por ejemplo este es el cuerpo y le vamos a ir poniendo las patas al buey. las doblamos como esto se puede amoldar y luego al ponerle ya la cinta de carrocero ya se amolda de manera que queden con la forma esta y le ponemos tiras aquí para ir uniéndolas. le vamos a poner cinta de esta le vamos poniendo tiras de estas. Entonces lo que voy a hacer es ir cortando varias tiras las voy a poner aquí apoyadas en la mesa en el bordillo y las voy a ir cogiendo. Entonces ahora le hemos dado la vuelta y con un dedo agarramos la pata del buey, bueno del futuro buey y le ponemos tiras de la cinta de modo de que quede bastante bien sugerida. Entonces lo que vamos a hacer es ir cortando el buey y le ponemos el buey y le ponemos el buey y 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 el buey. Se la colocamos así aquí. Ya tenemos una colocada, pues hacemos lo mismo así. Lo hacemos y le colocamos ocho patas, cuatro de cada lado, cuatro aquí y cuatro de este lado. Ahora ya va tomando forma. Cogemos, arrugamos el papel y lo doblamos justo por la mitad y lo retorcemos. Esto para hacer las patas. Y hacemos lo mismo que antes. Lo hacemos así a ocho, hacemos ocho patas y las colocamos. Vamos haciendo lo mismo que antes. Encostamos y apretamos a la vez la cinta de manera que nos agarre bien el papel y ya nos quede más o menos con forma la pata. Aquí lo podemos pegar un poquito de cinta. Ahora cogemos y colocamos la otra pata. Ya veis como ya las vamos colocando a desnivel para que nos queden como los propios bueys. Así y por aquí igual las vamos llevando un poquito más adelante. Y ahora le hacemos lo mismo de antes. Le colocamos cinta y volvemos a apretar para que nos quede bien sujeta. Lo que si vamos a necesitar la tijera es para hacer esto. En zonas donde veamos que necesitamos tiras estrechitas de la cinta pues las cortamos para poder pegárselas. Las vamos pegando por ejemplo en el bordillo de la mesa. Donde sea una mesa que no se estropee ni se le arranque la pintura o el verniz. Y hacemos varias. Para no tener que ir cortando aprovechamos el pedazo de la tira. Y así. Y las colocamos así. Yo las tengo aquí puestas. Así para que lo veáis mejor. Y ahora por ejemplo para hacer esto. Veis que aquí nos queda ahí donde nos queda la cinta. Para que luego cuando vayamos a poner las tiras de papel de periódico no nos quede hueco. Y quede esto bien tapado. Cogemos y le ponemos una tira ahí. Uy que me pego. Cogemos. Uy bueno. Y le colocamos la tira. Si nos hacen falta varias no importa. Se le ponen así para que nos quede esto bien tapado. Y más reforzado también. Y aquí igual. Entre estas dos patas lo mismo. Con esta técnica también es muy gratificante. Porque hacéis creaciones muy bonitas y que también os duran mucho tiempo. Al igual que el origami. Y podéis hacer tanto animales como muñecos. O figuras. También podéis hacer festitas. Podéis adaptarlo a muy variadas creaciones. Y hacer vuestras propias presentaciones o exposiciones. Como queráis llamarle. Por ejemplo. Si os gustan los peces del mar. Pues. Cosas que tengan relación con el mar. Hay muchos. Mariscos variados. Peces. Pulpo. Un montón de cosas que se pueden hacer. Caballito de mar. Y podéis utilizarlos para decorar. O para hacer incluso regalos. Originales. Veis como ya va cogiendo ya la forma. Ahora falta ponerla aquí. También las patas de este lado. Aquí otra. Las pinzas. Y después es. Ir colocándole. Como os enseñé antes. Tiras de este estilo. Hechas con el periódico. Pero a mano. Estas tiras. Se van empapando. En la cola de empapelar. Que se mezcla con el agua. Y se le van colocando aquí encima. Una vez que se le haya puesto. La cinta de. De. De carrocero. De carpintero. Que es esta. Esta es la cinta de. Carpintero. Carrocero. Y esta se coloca. Después de haber terminado. La figura. Por completo. Se va cubriendo con esto. O se puede hacer también. Directamente. Con el papel de periódico. Pero yo prefiero darle. Una mano de esta. Y después se le da el periódico. Hay que darle. Como mínimo. Cuatro capas. Para que nos quede una cosa. Bastante consistente. Y no se nos agriete. Después con el paso del tiempo. Luego al finalizar. Una vez que ya está hecho. Y pintado. Como remate. Para que nos quede. Plastificado. Y eso es lo que nos va a proteger. Nuestra creación. Y nos dure mucho más tiempo. Se le da una mano. Con. Cola de madera. Rebajada. A partes iguales. Con agua. Para que. Que. Nos quede. Plastificado. Protegido. Pero es mejor. Y más barato. Y más económico. Hacerlo con cola. De madera. Luego. Lo que. Más tiempo lleva. Es el secado. El secado. Pues te puede llevar. Dos. Tres días. Incluso cuatro. Dependiendo del grosor. Porque como va por capas. Pues. El papel. Hay que dejarlo secar bien. Antes de. De pintarlo. Y luego. Una vez. Que se pinta. Y. Para darle. Lo que es la. Capa de plastificación. O de protección. Pues hay que dejarlo secar bien. Que eso seca rápido. Pero el papel en sí. Tarda más en secar. Se puede apurar el proceso. Con un secador del pelo. Para que no tardéis tanto. Con esta técnica. Del papel maché. También se pueden hacer cabezudos. Para los carnavales. O para las fiestas del helloween. Se utiliza la misma técnica. Lo que pasa que. Como base. En vez de utilizar el papel. Vamos. Se utiliza cartón. Para hacer lo que es el cabezudo. Después. Para. Hacerlo más consistente. Se le van dando. Las capas de papel de periódico. Se hace el mismo proceso. El del. El de la cinta. De envolver. Y el de. La cinta de carrocero. Se le van dando. Y después. Se le pasan a dar. Entre. Cuatro. Y seis capas. De papel. De tiras de papel. De papel. Y. 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 Apoyamos. Le ponemos. Las cuatro. Ahora. Le ponemos. A. Y. Las otras. Cuatro. Patas. Y. Les ponemos. Las otras cuatro patas. buey casi completo. Le vamos a hacer ahora una de las tenazas de las pinzas de delante y lo hacemos así de este modo. A la vez que ponemos la cinta la vamos tensando para que nos quede bien apretado el papel y ahora aquí le hacemos una parte y después le colocamos la otra parte de la pinza o de la penaza mejor dicho. Ahora cogemos otro cacho de papel. Primero le damos forma a esto. Esto que va a ser una parte de la pinza o de la tenaza y le ponemos la cinta. Y ya está. Lo cortamos. Y le damos ahora forma con los dedos. Lo unimos así con más tinta. Cortamos un cacho para que no sea más fácil. Si no. Lo unimos así con más tinta. Lo unimos así con más tinta. Lo unimos así con más tinta. Y a esta punta también hacemos lo mismo. Ahora vamos a hacer una de las pinzas o de las tenazas que lleva el buey. Esta parte va a ser la que va encajada en la coraza. Ahora vamos a hacer una de las pinzas o de las pinzas o de las pinzas o de las pinzas. Ahora vamos a hacer una de las pinzas o de las pinzas o de las pinzas o de las pinzas o de las pinzas. Lo y frágil que se mantiene el reg astonries. Va a lo unimos éxas. Unimos de las pinzas. Unimos de las pinzas. Chocó unimoslo. y ahora le ponemos la otra parte, unimos estos dos cachos y ahora le damos forma un poco con los dedos la aplanamos un poquito para que nos quede bien encajada aquí y ahora que ya la tenemos hecha, pues la vamos a sujetar de modo que nos quede bien agarrada la agarramos por aquí, así por debajo y ahora ponemos más tiras para reforzar esto así que quede bien sujeta y luego colocamos la otra tiramos de las tiras una vez que están pegadas en un extremo para que nos quede bien y ahora le damos un poco de forma aquí, la doblamos para que nos quede así tenemos una hecha y nos falta la otra, luego por último nos faltan los ojos y luego ya le podemos dar la cinta de carrocero para que veáis como se hacen, esto es una hoja como os enseñé antes, completa está doblada por la mitad, la arrugamos así y la retorcemos, hacemos como una especie de un churrito y esto nos vale también para hacer las patas, igual, es lo mismo y ahora para engordarla enrostamos así en otro cacho de hoja y le ponemos la cinta vamos a coger mejor tiras empezamos por uno de los extremos y según vamos enroscando vamos apretando y tensando la cinta para que nos vaya quedando más compasta la pata esta y como no vamos a usar todo porque es muy grande reforzamos por aquí así esto se lo podemos quitar y lo vamos a utilizar para hacer el otro cacho de la de la tenaza como la otra este sí lo podemos cortar con la tijera le damos aquí una forma así algo de redondeada y le volvemos a poner cinta que por cierto la estoy cortando con los dientes pero no se debe de hacer con los dientes ya sabéis que esto estropea toda la dentadura y se estropea el esmalte y se van picando los dientes pero como hizo un refrán en casa de herrero cuchillo de palo y se van picando los dientes y con esto hacemos y ahora le damos al revés le damos forma ahora con los dedos así como veis y la unimos también aquí de la misma forma que antes la colocamos así de esta manera para que nos haga el efecto de estar abierta le vamos a colocar ya aquí esto para que no se nos escape así si así y ahora aquí esto le vamos dando nosotros forma la doblamos un poco más para que quede más abierta y aquí le vamos a poner una tira de estas más estrechas que cortamos antes por el medio así, ahora volvemos a poner una de estas nos queda así y ahora la colocamos igual que la otra así y bien Y por debajo le ponemos le ponemos así una, procuramos colocarla bien Si vemos que nos queda muy larga le quitamos otro cacho Así Así queda bien situada y no queda remontada en las otras patas Así y por aquí lo mismo, que quede tenso Y por aquí lo mismo Y por aquí lo mismo Y por aquí lo mismo así este no tiene antenas, le faltan los ojos, pero los ojos se le hacen después entonces ahora le vamos a poner la cinta y hacemos de la misma manera aquí le podemos ir poniendo tiras pequeñas para que vayan cubriendo donde veamos nosotros como esto se puede romper con los dedos no hay problema y le vamos haciendo así pues le ponemos cinta de esta a todo el buey hasta que nos quede todo cubierto incluso las tenazas lo hacemos de manera que nos quede bien cubierto y bien estirada esta cinta sin que no nos queden arrugada entonces ahora lo que tenemos que hacer es terminar de ponerle la cinta de carrocero y os voy a enseñar cómo se hace para que vosotros lo vayáis haciendo tenemos que coger tiras lo más práctico que podemos hacer es para no andar a cortar un cacho, otro cacho, otro cacho cogemos y cortamos varios pedazos y los vamos pegando en este caso os lo voy a enseñar lo pegamos así en el bordillo de la mesa una mesa que sea algo plastificada para evitar de no arrancarle el esmalte o el verniz y así trabajamos un poco más rápido y nos es más práctico para nosotros como tampoco le podemos dar y poner tiras demasiado largas pues vamos usándolas así entonces vamos colocando la cinta de carrocero en toda la figura que tenemos hecha para que nos quede bien colocada la cinta y para que luego una vez que hayamos colocado esta cinta toda que le tenemos que después cubrir con varias capas de tiras de cintas de periódico pasadas por cola de empapelar y hay que dejarlo secar un día o dos o tres dependiendo del tamaño de la figura que nosotros hagamos tenemos que ver que nos quede bien aunque quede algo engruñada pero que quede bien pegada para que luego no se noten las tiras de la cinta como estos también se puede mover le colocamos varias y vamos cubriendo todo aquí por ejemplo es donde van las cenazas estas del buey que como os habréis dado cuenta es un buey o puede ser un cangrejo de mar pero grande o puede ser un cangrejo de mar pero grande pues esto se lo tenemos que hacer a toda la creación y siempre procurando que nos quede bien tensa la cinta y bien pegada así por ejemplo en zonas como estas que son zonas puntiagudas pues lo hacemos de modo de que no nos quede ahí apelotonada bueno hacemos un poquito más y luego ya vamos a hacer el siguiente paso para que veáis un poco todo el proceso con este sistema de hacer papel maché ayudamos a reciclar y reutilizar en este caso el papel de periódico el de revista no os aconsejo que lo utilicéis porque a la hora de trabajar el papel resulta un poco más molesto para hacer las bolas del papel para mezclar con la cola se deshace menos y se nota mucho más y luego al cortar las tiras igual quedan los bordillos más sobresalientes es un papel más gordo y no se trabaja tan bien terminamos de cubrir esta tenaza y vamos a seguir con el siguiente paso también podemos coger para zonas más estrechas como por ejemplo este hueco que tenemos aquí que es pequeño y está un poco metido hacia adentro cogemos y cortamos la tira con ayuda de los dedos por la mitad y utilizamos un cacho para poder colocar mejor la cinta y que no nos quede doblada en el medio y nos cubre también mucho mejor así nos queda mejor bueno pues ahora vamos a terminar de cubrir todo esto y seguiremos con el paso siguiente ya tenemos todo el buey cubierto con la cinta de carrocero y ahora vamos a hacer el siguiente paso que es con la cola esta que la tengo aquí envuelta para que no se me pierda esta es cola de empapelar de la que se utilizaba antes para poner el papel en las paredes pues echamos en un recipiente yo voy a echar aquí en esta bandeja que es de polispam esta recubierta de plástico para que no me pase el agua para abajo porque tiene alguna picadura y le echamos le vamos añadiendo agua poco a poco y le echamos en un recipiente Ahora que tenemos ya la cola preparada, vamos a coger las tiras de papel, hacer las tiras del papel de periódico y vamos a ir poniendo en el buey o cangrejo de mar, pero es buey, los cangrejos son más pequeños y más planos. El paso siguiente ahora es coger las hojas del periódico, así, tal cual las tenemos, así sería en horizontal, pues en diagonal, que nos quedan las tiras más largas, que nos queden así, por ejemplo, del ancho de tres dedos. Cogemos y cortamos, y así las hojas, cortamos unas cuantas hojas, según vayamos necesitando, pues vamos cortando. Si nos quede un poco más ancha, no importa. Mientras os recuerdo los materiales que necesitamos para hacer esto de papel maché, estas figuras, vamos a necesitar cinta de carrocero, que es esta de papel, que se utiliza mucho, los pintores lo utilizan mucho para cubrir los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, para no manchar los bordes de la madera y los rodapiés, bueno, pues aquí tenemos varios anchos, una más estrecha, otra más ancha, necesitamos una brocha, un recipiente o bien de estos plásticos o una de poliespan, papel de periódico, la cola de empapelar, necesitamos cola blanca o cola de madera, necesitamos la cinta de empaquetar, cinta de empaquetar, que es esta, con una de estas nos llega, bueno, depende del tamaño de la figura que queráis hacer, pero para hacer una de estas con una y nos sobra, una de estas nos llega. Necesitamos las telperas, que son de estas, de este estilo, las típicas del colegio, que yo estas ya las tengo usadas, así, y como son en tipo gel, pues rinden un montón, brochas, de varios grosores, unos pinceles para las partes más pequeñas, y que más necesitamos, el periódico os lo dije, cinta de carrocero, cinta de empaquetar, la cola blanca, la cola de empapelar, y agua, necesitamos también, claro, para mezclar la cola, las dos, y un plástico para proteger la mesa, y si queréis unos guantes, porque yo prefiero trabajar sin guantes, lo mío, los guantes no me van, no soy de guantes. Y luego, para rematar, si queréis, para hacerle los ojos, en vez de hacerlos con papel de servilleta, si queréis, o papel higiénico, con un poco de cola, pues también se lo podéis poner, de estos que ya se compran, ojos de estos móviles, que se compran, un tamaño así, no muy pequeño, tampoco demasiado grandes, y se los pegáis al último de todo, al final de todo, con un poco de pegamento. Y bueno, el color de las pinturas podéis utilizar amarillo y rojo, y blanco, para ir aclarando un poco el tono así anaranjado, que nos queda entre un anaranjado y color salmón. Para las patas, la zona esta de aquí de abajo, le podemos dar con marrón oscuro, o con un poco de negro, también le podemos dar. Y nada más. Y los pinceles, pues ya está. Bueno, como veis, ya se va cubriendo el buey, con el periódico, y ahora nos queda, pues, terminarlo. ¿Veis como me quedó? Luego, una vez terminado pintado, se ve mucho mejor. Y mientras me estuvo secando, estuve haciendo otro, estuve haciendo otro, que es una réplica, es una réplica de este peluche que veis aquí, pues yo lo hice así, aquí todavía está sin pintar, pero como veis es mucho más grande. Orejas, ojos, la boca, los brazos, y los pies. Ahora tengo que darle las capas de papel de periódico, dejarlo secar y después pintarlo. Y luego, hacerle la ropa, que se puede hacer la ropa con fielto, pues le haré la ropa. Bueno, voy a explicaros un poquito, lo que hice para conseguir el color este y que mezclé, y que cantidades, más o menos. Bueno, para pintar estas creaciones de papel, pues se puede utilizar o las témperas, típicas, las que se llevan al colegio, o si no, pintura de esta acrílica, típica, que son fáciles de conseguir, en lugares, en papelerías, en centros donde se vendan materiales escolares. Y he mezclado este amarillo, que este tiene un brillo, tiene brillo, es un amarillo brillante, rojo, y le mezclé, para que me quede un poco plastificada, le mezclé un poquito de cola blanca, un chorrito de nada pequeño, y un poco de agua del grifo, para que no me quede demasiado espesa y me rinda más. Y luego utilizaremos, para pintarle lo que son, las puntas de las patas y las tenazas, lo que es esta parte de las tenazas en marrón. Entonces, cogemos una brocha, para las partes grandes, le damos como una brocha gruesa o gorda, o gorda, y pintamos, a lo mejor tenemos que darle dos o tres capas de pintura, para que no se nos note, también podemos hacer lo siguiente, para que no se noten las letras, le damos primero una capa de pintura blanca, y después le damos el otro color, el naranja, en este caso, que es naranja, podemos también utilizar pintura plastificada, de la de pintar, habitualmente la casa, que también nos vale, ya no tenemos que darle luego la capa de cola blanca, aunque yo siempre se la suelo dar igual, bueno, aquí aunque le den naranja, se lo doy igual como base, y después damos el marrón por encima. Cubrimos bien todos los huecos, y pintamos todo de naranja. Ahora yo voy a acabar de pintarlo, en naranja, la primera capa, y le vuelvo a dar otra capa más, para que veáis como se hace, y como queda. Entonces termino esta capa, le doy otra capa, y vemos lo siguiente. Bueno, veis como va quedando, ya le he dado las dos capas de naranja, y ahora le estoy dando el marrón en las puntas de las patas y en las tenazas. Y después, por último, le pondré los ojos y le daré una capa, una vez que esté todo seco, le daré una capa de cola blanca con un poco de agua, para que quede más plastificado, y así aguante mucho más. Aquí lo tenemos ya con las patas pintadas en marrón. Y aquí tenemos el cangrejo de mar, o el buey de mar, es un buey de mar terminado. Como veis le he hecho los ojos y le he hecho la parte de arriba con, con esto, con el cerne, cerne negro, que queda así como pintura en relieve, y le pinté los ojos, y nos queda así. Y aquí las patas están pintadas. Y este es nuestro trabajo de papel maché. Espero que os haya gustado el tutorial, y que vosotros hagáis una creación. No tiene por qué ser un buey de mar. Podéis hacer un peluche que tengáis vosotros, por ejemplo en casa, que no sea muy grande, pequeño, o otro tipo de animal, o una réplica de una muñeca, pequeña. Yo hice la réplica de este, de Goofy, el amigo del pato Donald. Bueno, espero que os guste el tutorial, que os haya sido útil, interesante, y si os gusta, suscribiros a mi canal, a los que entréis nuevos a echar un vistazo, podéis encontrar muchas cosas interesantes, tutoriales de reciclaje, tutoriales de peluquería, tutoriales de papel, de origami 3D, y de muchas cosas más poéticos, medioambientales, un poco de todo. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!